En un viejo barrio de estirpia de arena de aquellos cambrujos que allí en Graná vivía una mocita de cara morena de peluazabache y desbruncea un palio de flore era su ventana para todos los mocitos que iban a rondar pero en los amores aquella sultana era tan bonita como desgracía y una noche misteriosa y de silencio escuchió esta coplilla graciosa sin saber quién la cantó ¿Dónde habitan las manolas? Granada allí en Elvira ¿Dónde habitan las manolas? Y allí vive aquí 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 a Ero y en quien pienso a todas horas por ser mi carrera el primero El tiempo pasaba y nadie sabía y aquella coplilla quien fue el cantón Más nos faltó a alguien que ya suponía Más nos faltaba a alguien que ya suponía Más nos faltó a alguien que ya supone Más nos faltó a alguien que ya suponía y ya no sabía que ya suponía Más nos faltaba en el lugar y a alguien que ya suponía Cuando del barrio marchió, aseguró que lograron entonar este cantillo. A beber agua fresquita, me voy a la plaza nueva. A beber agua fresquita, de la fuente de verano, que es la que las esmequita, sin parar a mi cerraro.